En el programa anterior estuvimos charlando sobre las medidas que se estaban evaluando desde la Subsecretaría de Graduados para poder hacer entrega de nuevos títulos universitarios. Hoy te contamos con gran alegría que el pasado lunes 27 de abril, 12 nuevos graduados del Departamento de Salud recibieron su título universitario, cumpliendo por supuesto con todas las medidas de bioseguridad requeridas, haciendo entregas individuales. Esta noticia es súper importante porque al ser graduados del Departamento de Salud, profesionales de la salud, ya se van a sumar en esta lucha contra la pandemia del coronavirus. En los próximos días, en la semana que va a ser del 11 al 15 de mayo, se espera hacer nuevas entregas de título que van a ir por departamento, por supuesto, en el siguiente orden que sería nuevamente el Departamento de Salud, luego Exactas, luego los graduados de Humanas, de Sociales y de aplicadas. Por supuesto, como dijimos antes, cumpliendo todas las medidas de bioseguridad necesarias. Así que, felicitaciones a los nuevos graduados del AUNLAC y esperamos que nuevos graduados pronto puedan recibir su título universitario.